¡Suscríbete! La pareja de Cofite Hoy le voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Y que espanto Está zona cruda Se te arruga el corazón Con la cabeza te revienta La saliendo del dragón Se te crema la garganta Y por si eso fuera poco Dígate vieja y te regaña Oye viejo barrilón Te perdiste la vergüenza Ya la quieres de mi no Que te jure yo la panza Que querés que me olvido Si no estamos en moranza Todas noches en el mundo La quincena no me alcanza Todos los que llegaron con traguitos Con chelas en la panza a la casa Como a las 3, 4 de la mañana El día de hoy Sabrán que Tienen que lidiar con la cruda El día de hoy Pero eso no fue el problema El problema más grave Es cuando llegaron frente a la casa Y la señora los estaba esperando Y la señora le dijo Otra vez borracho Viva como venís Y te quedó para apagar la luz No hay Te quedó para apagar el agua No hay Te quedó para apagar teléfono No hay Te quedó para comprar gas No hay Hay que seguir comprando Los útiles de los niños No hay Hay que comprar los libros Que usan los niños No hay 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 muchas necesidades Sé que lo cuento Y escucha lo mismo La señora le dice Ah, no hay Pero para chupar Sí Hay Ay, compadre Ay, compadre Ay, diosito Si borracho Te ofendí Con la cruda Me están entretiendo Un poquito Hoy les quiero sugerir Si se quieren divertir En uno que otro Chupadero Y para que salga Más barato Cuando más picado estoy Voy con todos mis amigos A chupar a buen lugar Las carpitas y boquitas Ahí no entran No borré Además me lloraré Bueno, déjame el chupumaje Que por cierto Ya cerraron Pues había libertina Que se quemaron Muchas horas Venir a mí Por delante El arco Que se almaba Y en ese lugar bonito La pasamos Los bonitos Con palabras Ay, diosito Si borracho Te ofendí Con la cruda Me están entretiendo Y como amanecieron Estos copiteros Esta mañana Todos los bonitos Los bonitos Los bonitos Los bonitos Los bonitos Los bonitos Abolitos Aquí Icharney Música Oiga cuates por favor Póngame mucha atención cuando falten a sus casas Bien, con el permiso de los comiteros Vamos a brindar el espacio correspondiente Al paso de la procesión Y vamos a dejar a nuestro amigo Encarnación y a Rafa Para este momento especial Música Muchas gracias Bueno pues ya es Bueno los últimos recorridos De la solemne predicción En el grosso quinto de las locuras Y en las diferentes cofradías Que hoy tiene El doble privilegio Fue el compartido Y al último recorrido En la procesión Con el milagro sujeto de las tribunas Nuevo de apreciar al frente de ellos Los contra La ropa La reina Con arreglo de su cara Me acompaña la compradía de la Virgen María Natividad Me acompaña la compradía de Santa Lucía Virgen y Marte Y vamos a apreciar en este instante También a la autoridad Los señores alcaldes comunitarios La Corporación Municipal 2020-2024 Que preside el ciudadano Don Pedro Osario Querido Es de un momento especial Que podemos narrarles a ustedes El paso de la solemne procesión Desde Santa Lucía la Reforma Con el barco musical De El Hermoso Son Quiero dejar En el telar musical Del compositor El gran cantor del paisaje José Ernesto Monzón Bastaría Hacerme a tu mirada Para entrever Al sur Y así poder acercarme Tan solo por un momento A aquel Que entregó su ser Porque convirtiéndose en humano Para poder entender Esta vida terrenal Sin embargo En tan grande excepción Al sur Que la esencia misma Que tenía que entregar Para la redención nuestra Era Su propia vida ¿Qué hubiese sido Si nosotros Havíamos entendido Aquel mensaje Con el cual Nos predicó Si también Fueron sus palabras Pero sobre todo Su ejemplo Hoy Le decimos gracias A el milagroso Cristo Moreno Con desigudas Que ha salido Una vez más A impartir Confiosas bendiciones A esta tierra linda Que lo ha rechazado Con amor Con fe Que con esperanza De un mejor mañana Nosotros le hacemos Gracias también Porque nos permite Contemplar el alma Y disfrutar Paralelamente Sus bendiciones Quizá nuestras necesidades Sean distintas Pero Él No se olvida De nosotros Hermanos nuestros Pues no nos queda Tan lejos Que el poder Estar en contacto De él Quizá seas solo Alrededor de 45 O 50 centímetros El doblar las rodillas Mirar al cielo Y decirle Gracias Por esta vida Nos vamos a dejar Entonces con más música Para que usted La siga disfrutando Es la música Que nos presenta El maestro El maestro Insuperable Miguel Ángel Chul Y su marimba Orquesta Gracias a nuestro amigo Rafita Continuamos entonces Con más de nuestra música A seguir bailando Amigos del convite Vamos con esto ¿Qué dices? Vamos a conocer entonces Esto es el estilo De Miguel Ángel Chul Al ritmo de la marimba Esto suena así Aprovecha Llegó el vitre Arriba 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 La mano Arriba Con las manos Arriba La mano Arriba Coventero Arriba La mano Arriba Bailando Cantos Cantos Bailando Cantos 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 Se va a levantar Arriba 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 Acá Llegó la marimba Acá Llegó la marimba ¿Qué vas a bailar? El hijo de la marimba Se va a impresionar Con la chul Por allá Vamos a bailar Llegó la marimba Llegó la marimba Eso Me rindo la marimba Arriba 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 La mano Arriba Coventero Arriba La mano Arriba Las parejas Arriba La mano Arriba Bailando Rosando Juntano Arriba Bailando Juntano Rosando Marimba Vivo la marimba Vamos a bailar Vivo la marimba Y va a impresionar Por aquí Con la chul Vamos a bailar Pongue la escadera Mami con los manos arriba, mueve la candela, ifu esa es el ritmo de la marimba. Y muévete, ay muévete yoлена marimba, y síguele, y síguele, ay muévete yo debates de la nariz. Que ahora todo el mundo con los manos arriba, y ahora todo el mundo con la mano arriba, ¡Suelve la mano! ¡Suelve la mano! ¡Suelve la mano! ¡Suelve! ¡Saludos a mis amigos Las Panteras! ¡Suelve una encarchada! Continuamos para que sigan bailando La música de Miguel Ángel Zúñico Placiendo al convite De la violenciana con la manita arriba Arriba, 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 arriba la mano Y a través de Charlie Producciones desde Son Pancos, de Cantepeques Saludos con cariño ahí, ahí está el Charlie Llegamos de carro Para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando Por mis tres espejos, porque no falta Aparte un conejo, oye, este canto Para no chucar, para en cada capa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!